Recuerdo aquella noche, cuando estuve contigo, me escucha tu camino, así que soy deseo. Qué linda muchachita, te gana con bonita, me dice que si no crees, me dice que somos tu y yo. Qué linda muchachita, te gana con bonita, me dice que si no crees, me dice que somos tu y yo. Qué linda muchachita, te gana con bonita, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!